Hola coleguillas, hoy en que divertido es aprender, aprenderemos algunos datos curiosos sobre los Minions, bienvenidos y empezamos, primer dato curioso, en la primera curiosidad, como veis, hay solo 5 tipos distintos de peinados, incluido hasta el Minion que está sin pelito, segundo dato curioso, en la segunda curiosidad, aquí vemos a 3 Minions, el primero es Stuart, Stuart es un Minion bajito, de un solo ojo y con un peinado con raya en medio, es juguetón y divertido, tiene una habilidad extraordinaria con los videojuegos, además es el más sincero e inocente de todos los Minions. Luego está Kevin, Kevin es un Minion delgado, con dos ojos y con un peinado muy bonito, es un Minion que es atento, amable y que se preocupa por los demás, aunque a veces es propenso a ocasionar accidentes, le gusta mucho el helado, y es bueno tanto haciendo comida como manejando armas. Y luego está Bob, Bob es un Minion bajito, regordete y calvo, además tiene un ojo de cada color, verde y marrón, y es un Minion tan travieso que sería capaz de hacer cualquier cosa por llamar la atención. En la tercera curiosidad, aquí vemos a un Minion de color morado, Los Minions morados son malvados, porque el amarillo y el morado están justo en el lado contrario en el espectro de color, ¿Veis? Como veis aquí, el amarillo está justo en el lado contrario al morado. Cuartos datos curiosos En la cuarta curiosidad, vemos que todos los Minions que tienen un papel importante en las películas, tienen nombres masculinos. Está Kevin, Dave, Jerry, Stuart, Phil, Mark, Bob, Tim y Jorge. Quinto datos curiosos En la quinta curiosidad, aprendemos que los Minions hablan una mezcla de español, inglés, italiano y francés, con algunos vocablos de ruso y coreano. Sexto dato curioso En la sexta curiosidad, aquí podemos ver que los Minions solo tienen tres dedos en cada mano. En la séptima curiosidad, aprendemos que los Minions son capaces de sobrevivir en el espacio, no se congelan y no necesitan aire para respirar. Bueno, coleguillas, espero que os haya gustado este vídeo acerca de las siete curiosidades de los Minions. La verdad es que han sido muy divertidas. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a me gusta, compartid con vuestros amigos y sobre todo suscribíos. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Gracias!